Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo Me habéis pedido muchísimo, pero muchísimo Por Instagram, por Twitter, por TikTok De verdad, por todos lados Que reaccione ya al videoclip YoYo De Marina Yer Yo la canción tengo que decir que ya la he escuchado Porque Marina Yer lo ha subido por Instagram muchísimas veces La canción está en Spotify Pero el videoclip no lo he escuchado Y tengo muchísimas ganas de escucharlo Bueno, de escucharlo o no, de verlo Porque el videoclip no lo podéis escuchar Podéis escuchar la canción, por lo que es el videoclip lo podéis verlo Ya sabéis a lo que me refiero Quiero ver el videoclip y estoy muy ilusionado Tengo muchísimas ganas, estoy a tope Estoy en plan, que tengo mucha gana Vamos a ver aquí, Marina Yer Con Daniel Z O digo yo que será Daniel Z No, no, Daniel Yo me llamo Daniel Si fuese Daniel Z Sería Daniel Bueno, YoYo, el videoclip oficial Empieza el videoclip Marina Yer Me mola, me mola, me mola Producido por Daniel Z Vale, me mola porque el videoclip tiene una historia interna ¿Vale? Fuera de la canción Tiene una historia Quiere matar a alguien Quiere matar a alguien Ni tienen armas de paintball Qué lucha, ñojo, 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 ñojo Ooooo ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mirándome desde que llegué Y por más que bebe, no se te quita la sed Esa noviecita, tuya tan bonita No se me compara, yo sé lo que necesitas Quiere que yo le haga una visita Está rogando para que lo repita La lista de espera es infinita Papi, coge el ticket, yo te doy la cita Me vuela muchísimo esta canción, el tema de reivindicación A ver, sí que es verdad que el tema de... Oye, aunque tú tengas novia, me da igual, ¿sabes? Sé que si aparezco yo vas a querer estar conmigo ¿Sabes? Si fuese al revés también sonaría muy mal Imagínate una canción que, bueno, en muchas canciones de reggaetón También dicen esto, en plan, bueno, me da igual, baby Me da igual que tengas novio, porque si aparezco yo, pum pum Pero no queda bien, ¿vale? No queda bien porque está feo, está mal Pero me mola, ¿no? Que se dé el mensaje de, oye, que yo tengo mucha lista Que yo puedo con el tío que yo quiera Me gusta ese mensaje porque me gusta que se esté cambiando, tío Que la sociedad esté cambiando y que la mentalidad cambie Que si la canción es de un tío, puedo decir perfectamente Que puedo tener a cualquier tía que quiera Me gusta que en las canciones de la mujer, de las tías También puedan decir eso Me mola, me mola Aquí se nota, aquí se nota el auto-tune, ¿eh? Ahí Pero está muy bien metido, ¿eh? Wow Me gusta la frase de no cuando tú quieras, sino cuando quiero yo O sea, que no te flipas tampoco Te mola, tío Para la gente de Latinoamérica, cuando yo digo mola es que me gusta algo, ¿vale? Esto me mola, esto me gusta Esto está guay Ok Es que mucha gente, yo digo muchas veces mola y mucha gente no sabe lo que es La canción es pegadiza Es muy pegadiza Vale, pero supuestamente se quiere cargar a este tío Pero este acento que pone o tono de voz No me termina de convencer el Oye, que soy una pantera ¿No? Se le pone como la voz Demasiado forzada para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto En plan Oye, que soy una pantera ¿No? Es como Es como si tuvieses algo en la garganta aquí Como si te doliese la garganta y estás hablando en plan Oye, súbeme, pásame el agua ¿No? Pues igual en plan Oye, pásame el agua ¿Qué? No Aquí él Subo y bajo como un yo-yo Mola muchísimo, ¿eh? Ey, 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 ey No cuando tú quieras, cuando quieras yo Subo y bajo como un yo-yo Y tú, baby, ¿quieres moverlo como yo? Bajo como un yo-yo Subo y bajo como un yo-yo Yeah Yo-yo, yo-yo, yo-yo Va, me flipa Aunque no he entendido mucho lo que es la historia del videoclip en sí Si me podéis dejar en la descripción un poquito la historia del videoclip Porque no lo he comprendido en el aspecto de Están ahí dos las chicas porque van a ir a por un tío Van a matarlo, al final lo cogen, ¿no? Como diciéndole, mira, eh, que aquí nosotros somos la que mandamos Me encantan los comentarios porque, mira Le puse esto al cura de mi pueblo y ahora batiza con bosca La primera vez que pienso que a una canción de requetón le falta autotune Sí, yo Like yo-yo Comenta fiera Yo prefiero yo-yo Una cosa, los que no son músicos no hagan música, por favor Pues no, este mensaje no Es un mensaje muy feo, tío Es un mensaje muy feo Porque si nosotros pensamos Si nosotros solo dejamos que la música La hagan gente súper profesional Se pierde Con estos mensajes Con estos mensajes, ¿vale? La típica persona que le gusta cantar Y lo hace mal Se ríen de ella Y no, no O sea, la música es para todo el mundo Es, ¿sabes? Si tú disfrutas cantando ¿Por qué no vas a cantar? Canta, canta, canta Y aprenderás Y que mejorará Es como, este es el típico de la clase Que se ríe de la gente cuando hace algo por primera vez Y luego no es capaz de hacer nada No voy a bailar A ver si se van a reír de mí No voy a cantar A ver si se van a reír de mí Pues como gente con esta Con JPCC JPC Que es como se llama Pues la gente tiene esa mentalidad, tío O sea, una cosa Te guste o no la canción Eso Vale Tú vas a decir Oye, pues no me ha gustado Oye, me ha gustado Pero decirle a alguien que no cante O que no baile O que se dedique a otra cosa Tío, ¿por qué? Si le gusta Pero, pero, ¿por qué? Y más con la música Es que tenemos una mentalidad con la música De, de, de que no La música solo puede cantar gente Como Sia Que canta impresionante Como cantes un poco mal No, es que es que lo cantes Igual que un instrumento Tío, toca un instrumento Pero solo si lo sabes tocar bien Si no, no Si no, es que no lo toques La voz es un instrumento Y hay que educarlo Igual que para tocar Un instrumento Una guitarra Un cello Un piano Hay que echarle mucha hora Va a cantar igual Y al principio Es normal que puedas cantar Mejor, peor Pues quien tiene más oído Va a cantar mejor Más fácil Y quien tenga menos oído Va a cantar peor Pero con práctica Todo el mundo puede mejorar Entonces Estos comentarios de Oye Que solo hagan música Los músicos Pues oye Los músicos En su tiempo En principio Cantaban mal seguramente Y no cantaban bien Y han tenido que dar clases Yo puedo hacer aquí Un antes y un después De muchos cantantes Por cierto un vídeo Que me gustaría traer Ed Sheeran Al principio No cantaba muy bien Y ahora es impresionante Como canta Por ejemplo El caso aquí De un youtuber Megalowen Megalowen En un principio No cantaba muy bien Y ahora me flipa Como canta Y es un tío Que lo ha dicho Que uno de sus sueños Era saber cantar Y ha hecho un vídeo Diciendo que Como ha practicado Que ha ido a clases de canto Que se ha estado forzando Tío ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa es la mentalidad Que yo quería Que vosotros tengáis Aparte de Si os gusta más O os gusta menos la canción Si alguien quiere cantar Déjale que cante Y déjale que aprenda Si alguien quiere tocar Un instrumento Déjale que aprenda Si alguien quiere bailar Déjale que aprenda Que aprenda O sea que No nacemos ya aprendidos No de repente Un día te despiertas Y dices tú Hostia que bien se bailar O un día te despiertas Y dices tú Hostia que bien se cantar No verdad Ya está tío Entonces El mensaje De Oye Dejar la música Para los músicos profesionales No Porque entonces así Se pierde O sea que por favor Lo pido por favor No tengamos esa mentalidad ¿Vale? Así que nada Después de haberos dado Un poquito la La tabarra con esto Pues Quirá daros Nada Quiero deciros que me ha volado Mucho la canción Que sí que es verdad Que hay partes Que me gustan más Otras menos Pero el mensaje Me ha flipado Y nada Espérate que ya me iba yo Sin que Alexa me contase A mí un chistecico Alexa Cuéntame el mejor chiste Que sepas En el mundo mundial ¿Ha pasado a mí? Para despedir el vídeo Y para despedirlo bien Alexa Cuéntame el mejor chiste Que sepa Norris no tiene la tecla Escape en su ordenador Ese era el chiste Eso era un chiste Me estás diciendo Que lo que Que me acaba de contar Un chiste Hostia Yo voy a dejar aquí el vídeo Yo voy a dejar aquí el vídeo Suscríbete para más Deja tu like Todo eso Madre mía Madre mía Si os gusta más Ese tipo de vídeo Pues deja un pedazo de like Suscríbete para más Un beso Un abrazo Un tiqui Un adiós Y hasta la próxima Chao Eh Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete